a mi amiga no, 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 no hola linda, bienvenido a otro video en mi canal en este video mi mejor amiga Franny que ya ustedes la conocen y si no la conoces es Franny ella me va a hacer ella me va a hacer pregunta que yo le puse en instagram para que ustedes tiraran sus dudas por ahí entonces ella me va a hacer y yo voy a responder algo normal ya, ¿entendieron? exacto yo soy Franny entonces Franny, ¿qué tienes que decir? yo soy Franny Franny está un poquito tímida por el escenario ay, ay, ay mentira, es una perra bebe amiga, bebe bebe alo hay un smr un smr ok, bien ok estoy ready pregúntame ay, tan rápido hacia la pregunta estoy en caso de una conversación porque ah, perdón dame cotorra dame cotorra esa es la primera pregunta esa es la primera pregunta por eso es que estoy diciendo ok, ¿cómo se conocieron Franny y tú? o sea, yo by the way amos amistad gracias ok este es mi momento de brillar con esta pregunta porque mira a la Franny sí, pero no diga todo no, lo voy a decir no, pero tú no puedes decir tu la historia no Franny era novia de un X y por ese X no conocimos entonces nada en verdad eso fue lo mejor que ella sacó de esa relación fue conocerme a mí no, pues si acaso ya eso no está en mi historial yo estoy reseteada persona nueva ah, sí, está bien pero ya yo lo dije ya y nada después de ahí nosotras ella iba a la casa del X y vivíamos juntos el X y yo entonces nada después de ahí fluimos nos fuimos volviendo amiga dormí en mi casa iba a la Amber es así nada tocó ay no, espérate al principio yo le tenía vergüenza a ella a Milena sí, ella pensaba yo decía que ella era muy mujer yo, ¿qué está mujer? qué adulta está adulta con hijos ay, por favor somos de la misma edad y ella con hijos y alta y aparente no, espérate alta y ya está bien entonces yo le tenía vergüenza ok pues yo me acuerdo que una vez tú dijiste oh, Franny venga a tirarme fotos yo fui así a tirar fotos y Franny está en plan yo posto así ponte de pata ay, hombre, amiga yo tenía vergüenza pero se fue la vergüenza sí, no, la vergüenza ya se la comió a mí, amiga ok no, no, no se encondió ay, perdón exacto no le estoy tan para atrás que después se me ve la calva ok próxima pregunta ¿cuál es mi cámara? la única ok si su amistad se definiera con una sola palabra ¿cuál sería? ¿y por qué esa? yo primero porque después me la roba y después no tengo más nada que decir ok ok yo diría hermandad ay, qué serio hermandad no, es que tú crees sí, no, en verdad hermandad porque no, y tú sabes lo que me gusta que es una amistad libre o sea, Franny se va por su lado y yo me voy por mi lado y nos mandamos no, pero esto te gusta demasiado a ti ah, me encanta no, por eso mentira, no se lleven que a ella le gusta más que yo ¿él qué? de que cada quien por su lado sí no, porque uno la llama la tiene que llamar 50 veces eso no es así ay, Franny ah, no, pero tú espérate pero yo te voy a decir ahora que lo espérate pero si ella llama a uno una sola vez le rompe el teléfono a llamada a mensaje claro pero uno no puede hacer lo mismo no, porque yo la llamada la cojo pero yo no puedo estar con esa testeadera y esa vaina no es eso pero tú sabes muy bien y me gusta que ella es sincera o sea, si ella me tiene que decir f*** ella me lo dice aunque me duela después yo digo ay, es verdad sí, se quilla sí, me duele, en verdad a ella no le gusta que le digan la verdad ya next eres tú que vas tú no has dicho nada yo dije eso la libertad que tenemos en la amistad no, no es como tú estás y te levantaste y te cepillaste no, no, no a mí no me gusta tenemos una relación abierta exacto ok oye, no es una pregunta dile a Fran una pregunta dile a Fran y que acepte la solicitud de seguimiento que soy su fan espérate en primer lugar en mi Instagram no hay nada que ver exacto a mí no hay nada interesante que ver ay amiga pero es que tú tienes no hay un pincho un pincho tú tienes que andar con un pincho espérate necesito un espejo antes de mí la glu de pelo y pégate ese moño pero es que tú lo pones mal porque no es así es así tiene me la tienes que coger así para adelante como si tú estás riendo en mi Instagram no hay nada que ver y en segundo lugar ustedes empiezan a seguir a uno sin fotos de perfil con unos nombres estos raros a mí una vez me siguió mami Jordan ¿qué quieres saber mami Jordan? ¿qué quieres mami Jordan? di que mami Jordan no hay nada que ver Fran y lo que sube pile memes y ella en pijama y cuando ella va a lambert el outfit que ella se pone para lambert y así el mismo eso es todo el mismo outfit ok esta la vas a decir tú no lo vea porque soy yo que te voy a preguntar mantén la seriedad por favor profesionalismo cuenten alguna anécdota que nunca olvidan juntas en verdad tenemos muchas no tiene que ser necesariamente la que tú estás pensando que yo voy a decir no lo vas a decir ok gracias bueno le voy a decir entonces para que me ven ilusiones bueno no es una anécdota divertida aunque si tiene su punto divertido pero doña Franny con el X se acuerda el X ok la linda estaba asfixiada ella estaba asfixiada era ay ya me lee asfixiada como una perra ay ya me lee ay Franny estaba asfixiada como una perra y el X es un X entonces yo voy y le digo que estaba pasando cierta situación con el X que ella debía saberlo y que suelte eso en banda oh tú no sabes lo que hizo la enamorada lo primero que me dijo ya me lee no lo diga no lo diga porque vivo con el X ah pues ya fue y lo dijo y eso trajo tremenda situación en mi hogar a tú un chichón a tú un chinchón diablo sí pero nada nos hicimos una amiga como por un día me la comí ha dicho le dije de todo y después volvimos como si nada como si nada exacto yo creo que fui yo que te tiré ah tenemos otra anécdota a la Franny se desmaya en todos los lados de que estamos en un coro mi amor hay juca hay bebida y no hay mucho aire se desmaya así que cuando sea que la vayan a invitar a cualquier lugar asegúrense de que haga aire por favor y que fluya todo adiós coros nadie me va a invitar ya porque tú dijiste eso ¿quién va a cargar con este tumulto? bueno ok próxima pregunta esta si me gusta si Franny se muda a China ya no puedo ir a otro lugar ¿cuáles son tres cosas que no extrañarías de ella? esa pregunta está como rara pero está todo mira si tú respondes porque es como que no te la consumo como que no no me haces chiste bueno que no extrañaría de ti ay no digo yo creo que es una sola cosa no tengo tanta cosa que amiga y es tu bipolaridad ya eso es todo es bipolar la nena cuando ella dice que ella no va a responder un mensaje o una cosa que yo lo acepto pero es como que ay como que tan estúpido son bobitos de la vida exacto ya eso es lo único después de ahí yo amo todo de ti amiga gracias amiga ok amiga gracias ahora la próxima ¿cuánto llevan siendo mejores amigas? ¿cuánto llevamos? ¿cuándo? cuando ya era nació sí en verdad tú y yo como que no empezamos de que amiga primero de que alma ajá no ay señores tú si eras lambona loca yo sí porque como que tú te vas a ser mejor amiga mi mi tan rápido así mi mejor amiga así tan rápido tú no tenías amiga era de la verdad y yo sí tenía una mira esa me iba a machetear a mí porque yo estaba andando cuña había una que no me soportaba pero mírame donde estamos aquí no tengo comentarios en verdad fue como que fluimos en verdad fue como que conectamos claro porque yo no tengo malicia si una mujer una mujer ella me acepta como yo soy ¿qué te digo? no te no me aceptas como yo soy yo te acepto como tú eres lo que pasa es que tú no puedes justificar tú no puedes justificar tú 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 ajá pero ajá te lo tengo que decir si tú estás gorda yo te voy a decir tú estás gorda porque es que soy yo que te lo tengo que decir o que tú esperas de que de que fulano que te lo diga en verdad está bien ajá ok gracias next te lo acepto ¿pero y cuánto llevamos? ¿eh? de mejor amiga oh y en verdad responde como desde 2016 a finales sí como en 2017 pues ahí fue como que empezamos en verdad porque en 2016 todo yo ya estaba con el X sí en verdad empezamos pero era como que ya no me caía muy allá ajá ¿tú sabes por qué? esos son tus problemas next asuntos personales exacto que no se puede divulgar aquí ok ¿qué significa la una para la otra? ay Franny es mi hermana sí Franny es mi hermana del medio I love you amiga you're everything I love you very much salud por eso salud gracias por ser tan buena amiga ¿y por qué tú tienes el pinky así? no estés que tú te vas viviendo Inglaterra es una regla de Inglaterra ok gracias ok ahora la próxima yo siento como que esta historia también como que sí tiene que ver conmigo contigo ay pero yo bailo en todas sí en verdad yo de una mujer que ni bachata sabe bailar y en todas anda pintando ¿cómo se conocieron tú y tu novio? ok bueno mi cuñado es el mejor él sabe que lo adoro ay pero que lambo en el pelo muchacha déjalo ahí que no lo vean por favor no 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 está adelante todavía ¿tú puedes editar eso? no ya tiene que ponerlo yo escondiéndote el pelo ok espérate ¿cómo se conocieron tú y tu novio? bueno el lindo estábamos en un coro un barbecue en verano estaba Franny estaba Franny con otro X porque pie X que te río ese era cuatro X porque no va a decir triple X no sí sí en verdad y Franny estaba con su novio y su novio era amigo de mi novio ahora entonces él llegó al coro con un buen perfume y yo dije ay esos perfumes que rico huele quien que lo tiene y él se quedó callado eso fue lo que me dio como más cosita pues yo dije no me gustan los hombres que estén como de ansiosos como de tirados no me gustan los hombres mientras más reservados no me gustan es un tiger de Cristo Rey gracias ese detalle nos dieron como que mucha información un borre por favor Edita dale para atrás Edita corta eso corta eso bueno pues sí después estábamos ahí en el coro y yo me empiezo a oler porque los otros amigos de él dijeron yo yo tú sabes y no eran ellos y era él yo lo olí y yo lo miré así con esa mirada sensual y que no me vas a responder que eres tú y él nada más se río linda ya después de ahí yo andaba con el niño en el coro porque era un patio y habían unos juegos y él se puso a jugar con el niño y él se puso a jugar con el niño con su segunda exacto yo lo vi que estaba reempujando el niño en el columbio y yo dije ah mira por mira ahí me llamó más la atención ya luego de ahí nada yo me fui nos vimos en otro coro normal nos pasó muchas cosas después nos vimos en otro coro amanecieron hablando mierda como que no le daba esa gente como que no le di a la boca hablamos pilas una noche entera hablando después me dijo dije no pero tú tienes que darme un beso antes de que sí yo le dije si está bien tú sabes con mi segunda le di el beso después el otro día quedamos para una cita salimos a la cita fuimos a comer fritura esa fue la cita porque el lindo dura tres años bañándose y se nos canceló la cita y yo le dije vamos vámonos para un troo ahí a comer una fritura fuimos para la fritura y nos comimos nuestra fritura y hablamos del futuro y aquí estamos y aquí estamos por ahí para abajo siguieron por ahí para abajo exacto ok que es lo que más te gusta en una relación la estabilidad exacto la estabilidad emocional económica en todos los sentidos por estabilidad lo cuarto lo cuarto no a mí no me gusta no te gusta lo cuarto claro me gusta pero no soy tú sabes que yo no soy muy lo cuarto yo nunca he sido feliz con un arrancado bueno ese es Franny pero yo tú puedes darme una arrancada ay Dios cállate ya no yo como ahí ahora ¿por qué no te casas con tu novio? porque él primero tendría que ser millonario porque yo quiero tremenda boda y yo le dije a él que cuando él se sienta cómodo para él darme la boda que yo quiero entonces ahí me lo pidan mientras tanto no porque ¿qué hacen? ¿qué hacen dos pobres? pero no no se puede presionar tampoco en ese tema no es vaina seria después te quitan los cupones te quitan los beneficios de la casa no cuando seamos ricos estemos cómodos que no necesitamos nada ya ok ahora sí hablando de boda describe tu boda soñada ok mi boda soñada sería en una villa de esa grande allá en la romana no sé donde sea ¿verdad? en casa de campo algo así por eso te digo que tienes que tener ¿cuándo? porque es que mira por donde vamos estoy boceando mucho estoy boceando muy duro ok en una villa ¿verdad? con todas mi gente no dije que ahí iba a haber gente rara no mi gente mi gente mi gente el día que yo haga mi boda se va a ofender mucha gente pero I'm sorry con muchas rosas muchas rosas blancas una mesa dos mesas largas así con muchas rosas muchas rosas muchos cristales muchos entonces va a ir Rubi Pérez ¿verdad? va a cantar Rubi Pérez me gustaría vamos a ver si estamos muy cómodos para llevar a Juan Luis Guerra el diablo eso que para mí yo no es loca vamos a estar cómodos ah sí verdad me gustaría llevar no sé manifestando un buen DJ me gustaría llevar no sé un desacato pero no ha DJ a Donnie no habla mucho no lo vas a bailar sí habla mucho yo no bailo un buen DJ que me ponga entonces yo quiero que en la hora loca quiten todos los teléfonos pero hay un embossero claro quiero llevar a Rochi yo quiero a Donati ah bueno vamos a ver que tenés en ese momento vamos a ver pero en la hora loca todos los años se pega uno ¿qué? todos los años se pega uno diferente exactamente es el lobo pues sí en la hora loca vamos a quitar los teléfonos vamos a tener gente que van a grabar todo muchas comidas muchas bebidas entonces mi gente que son mía mía como es una villa grande va a tener muchas habitaciones se van a quedar a dormir ahí ¿verdad? en serio vamos a tener una piscina y ya después que estemos borrachos vamos a tirar todito en la piscina eso es una vaina sí 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 entonces yo quiero ver esa boda tú vas amiga ¿es que la mía o no? sí amiga y si tú te consigues otra amiga vamos a suponer que tú te acercas más con ella vamos a suponer si tú te casas de aquí a 10 años tú y yo no estamos y que están cerca no amiga hay niveles usted va porque usted estuvo en la mala usted tiene que estar en la buena claro que sí amiga sí en verdad nada más estoy yendo mala usted se comió el concom conmigo no ha llegado la buena usted se va a comer el caviar conmigo yo no me voy a poner pereza buena me voy a quedar aquí mira aunque no me voy a querer oye me puede arrastrar que no me voy que no soy tu amiga no me voy ok ahora esta Yamiri quien es Yamiri pero bueno ya Suri como fue no ya dijo Yamiri como fue tu primera experiencia sexual aquí podemos agregar a qué edad perdiste el tapón sí porque esa es otra pregunta pero yo lo perdí a los 16 por lo menos ay es un pi ay perdón no importa no que tú eras vagamunda ay no en verdad fue yo todavía estaba viendo muñequitos yo creo ay Franny por favor yo ve a muñequitos mi amor yo la mía la perdí casi a los 18 ok gran cosa y duré más de una semana en eso sí cállate bueno a los 16 no te equivoques conmigo porque tú sabes que cuando uno es joven uno como que es débil no yo no cállate Franny mi carne siempre ha sido dura cállese mi carne no es débil a los 16 y la experiencia como no hay experiencia no fue la mejor en verdad porque no es como dije que ay que no fue ni dolor pero no era como uno va descubriendo lo que le va gustando con los años entiende a veces las posiciones que uno estaba muy estrecho tú pensaste como yo que si hay que diablo la gente le encuentra esta vaina exacto yo dije venga que hay que gustar esta vaina yo más nunca vuelvo a hacerla exacto no fue di que la mejor solo fueron palabras nunca fueron acciones yo di que más nunca lo hago más nunca ay ñeñe más nunca se acabó si ustedes la vieron ok entonces tienes ahí viene la otra esa es la próxima sí así dale tira el dolor dale ay pobre casa ¿tienes planes de mudarte en un apartamento más amplio? no porque en primer lugar ¿a ti qué te importa loco? ¿por qué eres tú que estás durmiendo ahí? o sea ah no espérate que una mujer ¿a ti qué te importa loco? porque a mí me enseñaron desde chiquita que usted no ve la casa del otro no oye lo que te voy a decir cuando hay nueve en tu casa todavía se ve el agua no oye lo que le voy a decir ya me tienen mamada yo vivo muy feliz en mi casa lo que menos falta en mi casa es risa y felicidad y ni comida tampoco el día que yo sienta que yo me puedo mudar para algo más amplio y más cómodo me voy a mudar y ustedes lo van a ver y yo les voy a hacer un vlog gracias no tú sabes qué es lo que pasa porque ahorita te compro una casa y dicen ¿y por qué no te la compraste de esta manera? ahorita te muda ay pero no se compró una casa donde yo sea feliz como yo sea feliz ustedes nada más vean y ya señora en estos tiempos no tienes que estar agradecido de tener un techo ustedes son muy llevavidas tú ves a una gente así demasiado óyeme una gente así que yo te veo en persona preguntando eso mira y pelea y pelea ella te desmaya pero no te vas a desmayar peleando no amiga yo voy a tratar de respirar lo más profundo que yo pueda no en verdad porque viene una freca y me hace esa pregunta ay Dios oye te rastreo te rastreo no me llega ni la diga mira y voy y te arratro una perra yo no te arratro por tu mamá y que que cristiana esa rosa ahí viene la otra la otra la otra tira ¿por qué vienes en casa de tus padres? ok ¿a ti qué te importa? porque a ti qué te importa es verdad ok eso es lo que me quilla eso es lo que me quilla aclaro aclaro yo no vivo con mis padres mis padres viven conmigo porque ellos viven más en República Dominicana y necesitan un lugar a donde llegar ellos viven en su casa en su señora casa en Santo Domingo ratrero porque tú ven cuando ustedes no saben bailar no pueden estar hablando no pueden estar hablando esa gente viene aquí a la entrada a sus papeles porque el que puede puede ojalá yo vivía así yo me voy en seis meses para darle entrada eso me lleva vida Dios mío ahí se lo respondió Franny gracias gracias next tu historia como inmigrante amiga la más triste espérate me quedaré callada y me daré un trago a tu nombre y te daré un minuto de silencio ok gracias ok ¿cuál es mi cámara? no sé está difícil como que hay que son tantas ¿cuál será la cámara? ¿cuál será? yo llegué a los 10 años porque mi papá me pidió mi mamá todavía no tenía papeles yo viví con la familia de mi papá no voy a dar muchos detalles porque la gente se ofende cuando uno dice la verdad y que uno es y que uno es el otro pero pasé pila de trabajo con mi propia familia eso es todo lo que tengo que decir mi papá trabajaba de noche yo no lo veía casi entonces siempre era con mi familia que yo estaba pero pasé pila de trabajo tú sabes Nueva York Nueva York ay que lindo es Nueva York no di que hambre no en verdad sí yo hubiese preferido pasar hambre en verdad no di que hambre así pero hubieron son mintos que incluyeron comida una experiencia que tú y ese diablo yo prefiero vivir abajo de un puente yo prefiero estar en Santo Domingo sí yo lloraba mucho cagando en letrina porque imagínate uno sin su mamá sin tener alguien y yo yo no le decía mami yo no le decía nada de eso pues si le decía mami mami me decía mándame mi muchacha y yo no quería pues yo decía me voy a atrasar ya yo estoy aquí vamos a darle y le di nada y aquí estamos pero esas son experiencias que le doy gracias a Dios que la pasé porque ya cualquier persona me hace cualquier dipartida y yo digo ay mija pero mi familia me hizo peor así que cállate la boca son experiencias hay que contarlas ok la próxima ya te sientes bien sí yo estoy bien amiga no te preocupes es un trauma viejo ok aunque en algún momento te dio miedo la maternidad amiga sí obviamente pero cuando choqué con la realidad fue cuando yo me pasé la primera noche con ese muchacho y los varones si ustedes van a tener varones aprendan ese truco se lo tienen que poner para abajo cuando le cambien el pan y yo se lo hay que ponerle una toallita húmeda arriba y yo ok como o sea ponerle una toallita húmeda encima del del pipo ah no sabía eso entonces yo se lo dejaba de lado y ese muchacho se me mió esa noche como cinco veces yo tuve que cambiarle la ropa como cinco veces yo tenía diecinueve años y yo miraba a este muchacho y yo dije y el papá durmiendo y yo otra noche con una teta que me dolía con una fiebre y yo dios mío este muchacho es mío y yo me puse a llorar y yo dios mío dame fuerza dame esto dame lo otro y nada aquí estamos uno le da para adelante es como una vaina de decirle muchacho duérmete por favor ay mira yo vi ese muchacho yo iba a ser mala madre porque yo digo si empieza a llorar si lo voy a ignorar me lo voy a ignorar no tú no puedes no no cuando te toque tú habla no gracias que no me toque es una una adolescente todavía ok quisiera saber cómo hiciste para avanzar en USA y darte esa buena vida pasando pila de trabajo pasando pila de trabajo y no parándole porque si usted se pone de que ay fulano me hizo esto y usted se acuerda de lo que le hicieron usted no va a paparte nada cada vez que me hacían algo para adelante con fuerza porque yo estoy el tipo de persona que si me subestima ahí es que yo vengo más duro yo siento que si tú vienes con la mentalidad correcta mientras más pasa el tiempo más tú avanzas exactamente porque si tú te miras ahora a cualquier persona como tú vivías lo primero cuando tú llegaste yo también en el piso cuando yo llegué el primer día exactamente en pleno enero en el piso exacto en una colcha no lo importante es seguir dándole para adelante son procesos son procesos que uno tiene que pasar sí next ok ¿dónde te ves en cinco años? oh my god so excited for this muy emocionada para que no habla english ok frani bueno yo diría que te digo yo soy muy cambiante porque ahora mismo me puede gustar una cosa y le doy con todo ese sueño y ya pero después no me gusta eso no sé pero obviamente estable económicamente emocionalmente me gustaría tener mi propiedad mi negocio ser libre o sea financieramente que yo no tenga que ser esclava de un trabajo ser feliz vivir en paz bueno en verdad tú la llevas bien ahora sí yo vivo bien gracias a Dios es que Dios es que bueno le da sí para que ustedes vean por eso que usted ni el cabello le crece buena calma porque si no lleva vida y tan curtía viene azarosas el vino loca el vino sirvienta claro que no está aquí toda la rosa la traímos para que sirva vino y está y tú creo que yo te traje para ti exacto yo te traje yo te traje fue para qué hasta de linda haciendo tito no me tito tú no vas a salir no vas a salir tu brazo venga una uña ay ni cuántas uñas le faltan al menos a mí me faltan todas ay la rosa no enseñé esa mano mentira amiga eso no es nada lo importante es que tú tienes dinero para hacértela salud salud amiga salud ok próxima próxima yo la conozco a ella esa amiga mía es verdad de PR oh hola sí porque esa es otra porque yo a ella me le doy muchas amigas exacto ay verdad que eso puede hacer payola claro porque no cómo se llama ella carolina carolina que de puerto rico amiga de franny de puertorro nena claro ok carolina ha preguntado viste carolina que te quiero y te adoro has tenido alguna ruptura de amistad cómo reaccionaste déjame decirte tú no quieres saber tal vez tú puedes elegir una sola porque son bastantes son muchas la única amiga que ella me le sirve que la única amiga ella me le sirve soy yo humildemente y Jennifer tú Jennifer sí 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 porque tú eres mi mejor amiga pero Jennifer es una buena amiga también ok pero no estoy hablando de eso porque esta puede ser la nube pero ella es buena amiga exacto así él puede ser loca pero es buena amiga exacto ok bueno yo he tenido varias pero que te digo a uno le duele porque es que yo soy el tipo de persona que si yo soy tu amiga yo te quiero ver bien yo quiero que tú te titres la foto bonita yo quiero que tú te pongas bonita te digo loca cómprate este outfit ahí que está bien si es tu cumpleaños te digo mira haz esto esto es lo otro a mí no me ha ayudado con un outfit no porque tú tienes tu forma de vestir bien clasificada ¿cómo? como que yo te voy a decir Fran y ponte un vestido desde mi estilo ¿cómo? ¿eh? ¿cómo yo he visto? a tu manera amiga a tu manera ¿cómo? tú eres ¿cómo? tú eres básica en verdad gracias sí lo sé ya entonces yo soy de la que da mucho entonces cuando me fallan me duele claro que me duele porque yo digo diablo esta tipa yo fui uno a con ella y viene y me hace eso pero eso son experiencias siguiente a mí no me duele a mí no me van a dar el tres trompones y ya a Fran Fran y es que le da rabia y le quiere que haya trompas sí no es verdad yo estoy buscando yo estoy buscando yo me pongo de chemosa como para que me tiren y me digan oh y nadie se ha puesto es que ellos no son locas y nadie se ha puesto para mí tú ok siguiente ¿con quién no colaborarías y por qué? saludos saludos para ti besos yo no tengo que no voy a colaborar con nadie no yo soy una persona que fluye pero tú no eres como así tú no eres de tiktok no yo soy tranquila yo por mi lado mientras más por mi lado yo estoy mejor en verdad pero si se da la oportunidad de colaborar con quien sea no es de que ay no que si yo quiero no siempre y cuando sea mutuo el querer colaborar que yo quiero y esa persona quiera le damos no hay problema capricho ok próxima exacto ¿qué piensas de los amigos que están junto a ti pero que sabes que no son felices por lo que logras? espérate ¿le puedo decir algo ayer? en primer lugar ¿por qué tú tienes amigo así muchacha? ¿por qué de tres patas por eso? ¿tú sabes lo fácil que es bloqueo una gente y no habla alemán nunca? no pero es que a veces uno no se da cuenta son cosas como que uno a lo claro y no lo ven es como que uno da una buena noticia y tú sientes la vibra como que esa persona no era genuina la acción o la felicidad que dio en ese momento pero no uno va identificando y va sacando y dice a fulana uno va creciendo porque también es como que cuando uno es bicho uno quiere tener un reguero de gente sí yo como que me halto a veces a mí me dan oye si tú eres el tipo de amigo no es que no veas hasta contigo en tus problemas ¿verdad? porque todo el mundo tiene problemas yo tengo problemas claro pero si tú vienes a mí más de tres veces hablando a la misma te voy a dar un bloqueón sí eso me molesta que yo tú tienes una situación te estresa a ti te jode la paz es que ella sabe que es así yo la mando a la base porque entonces para que tú me vas a pedir un consejo si estás pasando un ejemplo por algo con tu pareja si no me vas a hacer caso no me pregunte no me pregunte si tú lo que quieres ahogarte ahí está en la nota el teléfono escribe ahí en la nota el teléfono a mí no me pregunte no eso da pica eso me estresa a mí y yo trato de que mi vida no sea estresante yo como que corto todo si ella siempre tiene su teléfono en do not disturb exacto entonces si tú vienes a donde mí hablame la misma caballada 30 veces mira ay dios yo hasta no le respondo la llamada a veces a Rosa no me joda no me hablé la misma mierda ay perdón ok la próxima ¿cuántos tatuajes tienes? ay pero yo no sé leer hoy no sé una mujer que tiene un lésbico en los nervios ok ¿cuántos? no puede leer cuento 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 ¿cuántos tatuajes tienes? ¿y cuál es el más significativo para ti? yo tengo uno dos tres cuatro cinco ya y seis y seis ¿esto es un tatuaje muchacha? ¿verdad? ¿esto es tu tatuaje? ¿por qué yo? ah carcelera ¿por qué tú te pones por qué yo? oye Amila carcelera y vienen más no pero porque tú lo hiciste casi todo el mismo tiempo porque tú eres una pendeja pero el que tengo aquí es un matching tatu con mi pareja yo diría que es el que más significado tiene beautiful like diamonds in the sky oh child bright like a diamond ok gracias ok next ok esta niña pregunta ¿te gustaría tener un negocio en RD? claro eso sí ¿qué tipo de negocio te gustaría tener en RD? no sé porque uno no puede dar mucho detalle porque después tú sabes pero yo diría que algo que se alinee conmigo con mi personalidad que sea algo que yo sienta que yo vaya a trabajar y yo me sienta mierda voy a bajar es exacto no algo de que no vaya con mi personalidad pero que deje cuarto lo importante en verdad sí en verdad dejen de estar hipócrita de que ustedes hacen vaina por amor uno hace todo por cuarto tú di que ay amo lo que no a nadie le gusta trabajar el dinero exacto porque a mí me gusta trabajar sí no 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 y sentirme útil ay yo no yo soy una mierda inútil hasta ya y el micrófono lo despegó porque es que ella no puede bueno tuvimos unos fallos técnicos así que volvemos dale amiga no fue por mí no no por mí fue por mí ok next question próxima pregunta para los que no hablan en inglés ok Franny cómo mantienes esa vibra tan auténtica oye no es por espérate espérate yo sé que a ti te gusta mucho hablar de vibra por esa palabra me tienes harta diablo ay Franny loca todo el mundo es vibra 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 tú subes un video bailando de enbo y dices ay me gusta tu vibra que vibra de qué lo que estoy mirando qué malita vibra que tú me estás hablando todo es vibra 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 todo es vibra Franny vibra tanta vibra esa palabra me tienes harta es como que diablo ya la palabra personalidad no existe es vibra vibra todo es vibra todo es vibra Franny ok J Balvin está bien J Balvin ok ustedes pueden ver la diferencia de nosotras cómo te mantienes tan auténtica yo no sé siendo yo siendo yo yo soy el tipo de persona que no me gusta estar y que ah porque fulano que yo tengo que ser de tal forma no aonde quiera que yo llego yo soy yo si el ambiente obviamente si un ambiente fino me comporto pero no dejo de ser yo ya es como que a veces me quilla que tú como que quieres estar hablándole a todo el mundo eso no está es que yo como que yo no tengo problema con nadie no yo sé pero tú como que vamos a suponer estamos en un coro de mujeres y a mí le ay ay me gusta me gusta porque a mí me gusta sentir a la gente bien a mí me gusta sentir a la gente bien la buena mi mamá tú no sabes a quién ese cumplido le va a caer bien hay personas que no tienen quienes de un cumplido que tienen la autoestima abajo y tú vienes yo que soy una mujer linda eso le sube mal la autoestima a mí me encanta si yo veo una mujer linda le voy a decir tú estás linda a mí no me importa la salvación individual me va a despeinar ay verla perdón yo no tengo problema con eso tú me ves en la discoteca que yo ay I love your shoes I love esto la salvación individual si usted no se siente bonito quedase en su casa acotado que tú no le hace daño nadie está acotado eso no me lo esperaba ven acuérdese a dormir ven nuestra diferencia ven nuestra diferencia si tú vas en la calle que tú vas en el medio sintiéndote fea para coger pique con el mario franny pasan cosas franny pasan cosas esa mujer tan mira a ver no yo no yo soy girls me ha ido mal pero sigo así me importa por eso por la ambona por la ambona cállese ok que está bien que tú quieras decir ay me gusta tu ok pero esta ay tú sí estás ay tú sí estás linda ay tampoco así franny tú sí tampoco así porque yo digo oh my god oh my god I love you outfit oh my god esto pero no ok pero la ambona verdad no todo el tiempo yo yo puedo oye yo puedo no 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 ay tú eres muy negra franny claro que no loca porque dime ah bueno a mí me gusta a mí me gusta hacer sentir la gente bien ok pero que tú no eres psicóloga pero me gusta es que tú no eres psicóloga me gusta y ya acéptalo 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 no voy a cambiar acéptalo si tú se sientes mal no salga yo puedo usar oye tú puedes decir no tú puedes decir esta sí se ve fea o sea refiriendo también esta sí es fea no mi amor pero yo estoy buena yo estoy buena es una maldita para pero no todo el mundo tiene la autoestima así tú no sabes a quién un cumplido tuyo le vaya a caer bien ok perdóname amiga exacto gracias qué lindas son todas ok la otra te has hecho alguna cirugía y la gente también preguntando lo obvio porque esa es otra no pero que espérate porque es que mi cuerpo se ve natural espérate ella fue al gym de la doctora Natalie Bello exacto yo me operé con Natalie Bello hace tres años creo que ya me hizo una dominoplastia y lipo 360 me paré me agregó un poquito me hice escurbita y ya aquí estamos y el gym me ha mantenido tonificada gracias oye a quien la oye qué nada ah eres tú que te paras y al gym la que yo le mando rutina y va y no hace ridícula payasa bofe óyeme tus gustos son tus gustos mis gustos son mis gustos ya está bien gracias vamos a seguir ok cómo reaccionaron tus padres cuando le dijiste de tu embarazo nada que salieron de ella Franny pero no sea así de verdad no ellos de verdad no ellos dijeron bueno el que está jugando con mierda se ensucia el que está jugando con mierda termina cagado ya una licuadora mi mamá me ayudó mucho mi papá también lo aceptaron no normal el favorito la otra quieres tener más hijos sí me gustaría tener uno uno por compromiso uno que no se atreva a Dios ni que gemelo no te pongas de chistoso no papá Dios papá Dios por favor por la pobre camiame ahí no te pongas en esa no te pongas en eso uno como un hijo ya es por compromiso exactamente en verdad es como para no quedarme con uno para salir del fulano ahí está tu muchacha la próxima que en verdad no le encuentro sentido porque esto no ha pasado pero bueno desde cuando empezaste a organizar tu vida amo tu contenido dice la niña ok bueno yo puedo decir que que hace un año para acá en verdad como que yo estaba madura que mi mentalidad no es la misma como que mis prioridades han cambiado sí porque antes estaba todos los cuartos en ropa todos los cuartos en ropa como que ya tengo otra visión en verdad como de un año para acá estoy como más entradita más mujer hoy el día de la mujer mujeres que estamos diciéndole aquí a la pero pon la pero pon el brazo Rosa el prieto siempre está de lucido el prieto ya lo sabe es mentira Rosa relajando chelcha pero tú puedes hablar Rosa ella está como muda ella va a aprender a hablar por sí y ella está así de que quiere más amiga no quiere más yo creo que ya estoy bien en verdad ya se está terminando creo sigue bueno se viene que darle para abajo cuando vas a seguir vendiendo ropa como antes dice la niña con un emoji bailarín no sé en verdad tal vez en un futuro me dé para eso pero ahora mismo no ahora mismo no vainita basada y vainita así pero no no tengo planes así así como ustedes la ven ella me levadísima ay sí muy pero hago muchas cosas también así que cállese su boca ustedes ven que ustedes luchan por la amiga que suelta el tipo que le estaba pegando cuernos esa es o sea mi lucha contigo con la vagancia no no es no 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 tampoco así o sea no de que vagancia que tú eres vaga vagancia de 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 que yo duro mucho para hacer lo que tengo que hacer o sea no del trabajo yo pierdo mucho tiempo del trabajo franny siempre me está diciendo ponte ese ticto ponte esto ponte el otro ponte todo ay sí mi amor esa es otra que si no eres subenticto es por ella porque yo todos los días al azar yo luchando por un bien común pero bueno próxima pregunta ¿cuándoas a alguien que quiera empezar de influencer? Instagram para los que no hablan inglés tiene que gustarte si no te gusta no te metas porque fulana le está yendo bien y porque este porque el otro no sí porque en verdad a mí no hay quien me haga exactamente no si te gusta si tú disfrutas grabate con tu teléfono y compartir lo que tú estás haciendo algo pero si no es algo que porque hay personas que son muy privadas un ejemplo yo soy muy abierta yo soy muy abierta pero hay personas que son muy privadas aunque tú puedes mantener un balance pero lo que quiero decir es que si te gusta si tú sientes que el único que ya me lo había y te publica el marido yo lo publico uh ¿de cuántas veces? a veces claro para que sepan que todavía estamos pero no yo lo publico en verdad yo no podría ¿no? no yo no podría y también no puede hacerle caso diga comentario de que que fulana 112-03 viene a ponerte un comentario negativo desde ti tú tienes que saber quién tú eres y en lo que tú estás puedo decir la que me molesta a mí ¿cuál? tú sabes cuál es pero tú me digas ay Franny oíste tú me digas ay Franny dilo Franny la gente pregunta más estúpida en verdad en verdad si usted ay si yo soy tú es verdad en verdad si llego a ser yo le voy a dar un bloqueo me voy a quedar sin seguidores porque le voy a bloquear todito por eso que no es para todo el mundo una malita pregunta que tú subes oh conseguí esto en 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 Walgreens ajá ¿cómo se llama? ¿en qué pasillo? en no 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 ¿dónde fue que tú lo encontraste? la vaina dice en Walgreens ¿dónde lo encontraste? sí, sí, sí tú subes no sé qué algo que te comite ¿y qué es eso mamá? te tiene que gustar te tiene que gustar para tú poder responder gracias a mí no me gusta espero que lo sepan no me gusta no me sigan Franny no me gusta no me cancelen por favor ok ahora ay espérate próxima pregunta ajá ¿qué debo hacer cuando un ex que es vecino mío está hablando mal de mí? ayuda dice ella ¿verdad que a usted le gusta estar cogiendo lucha? porque mira hace rato que le hubiera llenado la casa de ¿cómo que se llama esto? los bedbugs ay de chincha de chincha óyeme la chincha la venden en ebay yo creo que ¿es verdad? la chincha la venden online mi amor tú agarras oye yo agarro tres potes de chincha y se lo meto por la casa no sé le tiro un fósforo con un tanque de gas abierto una vaina así oye ¿qué le explota a esa casa? ¿tú sabes la bomba casera que la gente hace con un trapito se la tiro? ay Franny ¿qué tú vas a hacer con alguien que está hablando mal de ti? un ex que sea tu vecino nada normal lo dejo hablando de mí total un hombre no importa amiga ¿te da un motolo o algo? entra la pedra si en la casa de cristal mucho mejor tú le entras pedra mira más nunca la próxima ¿qué tan difícil ha sido estar y progresar en las redes como influencer pues date te amo Yasuri dice ella ay que linda gracias con corazón rojo lo más difícil ¿qué te digo? yo no sé la gente hablando mierda y preguntando la misma mierda todo el tiempo Franny eso es para ti eso es para ti no que preguntan demasiado de fulano y fulana si ustedes ven que no le responden una pregunta si tú estás preguntando tanta vaina tú ves que todo el mundo le pregunta lo mismo si no lo responden porque tal vez no quiere responder no sé dice tú no déjame ver que es lo más difícil eso es lo más difícil eso de que tú tienes tu vida abierta que cualquier persona pueda venir a decirte equi equi y hoy la excusa sin conocerte sin saber la excusa usted hace su vida abierta debe estar abierta que opine no mamá usted tiene que tener respeto tiene que darle gracias a Dios que eso es por atrás de una pantalla porque hace rato durante un partido todito ok ¿cómo haces para mantener tu cuerpo y tener el pelo lindo? eso es genética mi amor no me mantengo fuera de chisme no pero no sea humilde no sea humilde me mantengo fuera de chisme no en verdad yo no hago tanto para mi pelo no llevar vida llevar vida te deja caldo trato ir al gym bajarle a la comedera porque me encanta comer lo que es comer mira yo como más que el novio mío ya con eso le digo esto mantener un balance cuidar mi espacio lo que hablo lo que me mete en el cerebro tranqui coger la vida suave ajá recuerpo el gym y el pelo coger la vida suave exacto exacto y cero chisme gym y no llevar vida y cero chisme ya ahí está tu respuesta por la muchacho que no tiene perfil no sé ¿cuál será tu próximo viaje? harás vlog en YouTube mi próximo viaje será cerca se acerca pronto sería no voy a decir para dónde todavía será sorpresa surprise pero no es nada digo el otro mundo y no es de que una estadía larga pero sí voy a hacer vlog ah pero es un viaje es un viaje o sea cualquiera lo da yo no puedo hacerlo ahora mismo exacto no pero fue que yo cogí un préstamo acuérdate no me lo me piqué ojo no no por el comentario que me pusieron de que esta que vive ah sí verdad ese lleva vida con tu mal vivir esa otra vaina es que la gente no puede coger una vacación y si tú coges dos a mí una don me dijo di que pero tú tienes que vender droga oye una mujer una mujer mantenida esas son vainas que no se dicen tú ves mantenida no da ni un golpe ahora va a empezar gracias a dios ya ok cuál es tu secreto más profundo dice esta niña yo no lo voy a decir porque en verdad yo no sé yo no sé yo no sé qué secreto yo soy muy abierta pero no tengo yo pensaría que tu secreto más profundo tiene que ver con vainas así vainas de sexo y así sexo ah le voy a decir le voy a decir bueno bueno tal vez tú puedes sonar en regular para otra persona ay la productora Dios mío no están aquí van a escuchar eso no bueno todo el mundo claro en verdad hasta arroz bueno 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 andamos y cayó la noche y dio deseo y lo hicimos muy esqui siempre siempre muy bien mantener la llama prendida exacto no monotonía yo dije que no quería más ahora te prendió verdad de que te hablan de sexo me gusta esa pregunta me puso atrevida quiero más dame más dame más en verdad tú te acuerdas ajá dime cuando estábamos durmiendo en Guayudín que durmimos en la misma habitación que era esa roncando yo pensé que era tú y a ella me les grita raro y era rosa roncando rosa ronca como el que está girando no pero mira lo que pasa ella ronca una manera que te pone la voz del hombre y la voz de la mujer como que parecía un burro no pero lo que todavía en el campo que tú escuchas un burro gritando por la mañana exacto así mismo ronca y yo durmiendo yo con los ojos cerrados deduciendo ese Brian ahí hablando ese ya me iré gritando entonces yo estaba de que ay y que fue empezaron algo por ahí y que pasábamos todos y no era yo yo estaba de que oh y ese sonido todo el mundo especulando y era rosa roncando y todo el mundo especulando y era rosa roncando y todo el mundo especulando ok next la pregunta de las tristes piensa hacer yo lo sé no esa pobre teta Dios mío ay Dios yo quiero yo quiero 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 más de lo que no quiero pero tengo mi miedo porque no quieres no sé como que después que yo te voy a venir y que la teta me quede más triste todavía no porque tú te la sigas haciendo y si yo no quiero porque entonces tú sabes que cuando uno te voy a ir tiene todos los pies caídos y estos dos vainas aquí parados o sea dos piedras como dos pasas pero total que va a ser uno viejo también ah si yo estoy viejita como eso pero yo me la dejo así no me voy a tener me voy a mirar por los cruceros no por lo menos no me la va a tener que ir en el ombligo me la voy a ir ahí mismo si en verdad yo creo que él tiene que hacer un recorrido cada vez que están ay el pobre cuando está más maeta de este lado y después da la vuelta me la voy a hacer él no se puede quedar de este lado tiene que mover esa palabra tiene que ser el pobre tiene que brincarte le va a dar un dolor en el cuello un recorrido ese Dios mío ok ay esta es la última es la última pregunta hemos llegado a un final feliz ok cuando al otro junte slash dice él evento en New Jersey o ella perdón ella no sé en verdad yo soy muy mala por organizar eso en verdad se me da muy mal que yo dije que vaga se me da muy mal ve y di que ahorita que no que no yo dije que soy vaga es por vagancia ok pero hago muchas cosas porque entonces yo hago muchas cosas en un día ok pero sigue siendo vaga en vaina de trabajo sigue siendo vaga exacto ya Franny cual la vaina no pero es verdad pero sigue hablando te da gusto tú diciendo eso tengo que aprovecharme aquí no te puedes quillar que estamos hablando pues si soy muy mala planeando dejo todo para último no es no es mi especialidad pero no sé no sé tú eras tan vaga que tú dijiste que iba a ser una página online para vender la ropa y ni eso y ni eso ha hecho ya te da gusto no que más ni porque sea online loca Yamila es tan vaga que ella tenía los productos tú sabes la cosita está de brillo que tú vendiste en la clase de maquillaje que la gente te lo estaba pidiendo y que incluso nosotras lo usamos sí o qué con online sí y dijiste oh oh sí oh sí vuelve pronto le dijiste como en tres historias en el año pasado porque eso fue en el 2022 vuelve pronto eso fue en el 2022 y dije sí vuelve pronto y ya estamos en el 2024 y no lo ha hecho es verdad me voy a poner mi pila ya me voy a poner la pila ya eso me dice ella cada tres meses y nunca haces nada una pestaña que me estaba molestando y nunca haces nada me gusta esa pestaña que es un white look es un híbrido sí me gusta ¿me la va a pagar? no ok cuando empiece ya ella empieza a trabajar el lunes no ella no va a pagar eso loca ¿y qué es loca? franny empieza cállese porque usted dice que yo soy vaga ¿y quién es la Instagramer? ¿tú o yo? ¿quién es la influencer? ¿tú o yo? yo no soy influencer mi amor mi vida es privada ok franny mi vida es privada empieza a trabajar el lunes gracias a Dios así que la verán poco porque ya no van a ver más en mi casa tú en vez de estar celebrando págame lo que me debe mejor que de vergüenza debería decir a ti que tú trabajes y me debes cuarto a mí ya lo rosa le debes tú a la que no trabaja ¿y qué hace rosa con los cuartos? no sé ¿será que tiene un chulo por ahí? ¿será un gordo que tiene que le gusta comer y se lo guarda en comida? porque nadie sabe puede ser bueno linda hemos llegado al final si te gustó este tipo de contenido déjamelo saber en los comentarios no olvides de dar like y suscribirte chao di bye Franny adiós chicas bye un placer estar con ustedes esta noche bye no me sigan a mí sí a mí sí síganme a mí sí síganme y vean el video completo para que me paguen YouTube bye acuérdense que estamos en la vaina estudio si ustedes quieren hacer un podcast pueden venir aquí y lo hacen y se hace todo ella te lo edita ella te lo graba ella te lo todo todo ya saben se hace silencio bye adiós ok llegamos al fin de este día soy fallosa la que no iba a beber la que no iba a beber y si bebiera y si bebiera normal ok hemos llegado hazlo bien ahora porque después ya me bebiste trucu trucu para la cámara para la despedida sí te emborrachas hazlo bien que tenete la última ok 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 ok